Nosotros, yo soy representante del Consejo General Policial de Trelew, estamos terminando un mandato, ahora están nuevas autoridades, y el día de ayer recibimos la inquietud del personal en actividad de acá de la Unidad Regional Trelew, los cuales nos manifestaban que necesitaban hacer un reclamo o visibilizar el enojo o el malestar que hay en la fuerza policial. Había dado cuenta que el gobierno de la provincia no está, digamos, no se han abonado los sueldos, los haberes de julio, agosto, ni el salario, el sueldo anal complementario, digamos, el aguinaldo. La mayoría de los empleados policiales son tendes de familia, digamos, no tienen la mayoría dos trabajos en la casa. Entonces, la situación cada vez se complica más, porque tenemos una problemática también dentro de la fuerza, que es la falta de vivienda, y el 80% de los empleados policiales de Trelew alquila. Entonces, ese es uno de los mayores reclamos que tenemos, que al no pagar alquiler empiezan a recibir las estimaciones y, bueno, entra la desesperación. Y en este momento está en Esquel, en Madrid y en Comodoro, a la misma hora se manifiestan los empleados policiales. La expectativa es que nos reciba el ministro de seguridad o el jefe de policía y, sobre todo, que nos concreten las fechas concretas de pago, cuándo van a pagar el sueldo de julio, cuándo van a pagar agosto y cuándo se va a pagar el aguinaldo. Acá estamos algunas familias policiales que estoy viendo acá en este momento, al instante llego. Y, bueno, todo esto es por el reclamo de nuestros haberes. Son los salarios que nos deben de junio, julio y ahora agosto y el aguinaldo, que en realidad estamos intentando que el gobierno comprenda que hay familia, que la estamos pasando mal. Pero no estamos reclamando algo que no es concreto, algo que nos merecemos, que es nuestro sueldo, que hay familia que en realidad la está pasando mal. Yo no sé si el jefe de policía, el gobernador, el ministro, no tiene corazón este señor. Porque hay gente que sale a la calle acá y teniendo su sueldo ganado tiene que andar pidiéndole fiado al comerciante, al vecino. Y no es así.